Sobre todo el tema Lobato, si sigue, si no sigue, yo tengo mi opinión con respecto a esto y hay una cosa que tengo clara. Y lo primero lo quiero dejar claro y es, siga o no Lobato, la Fórmula 1 sigue. Cambia el narrador y el narrador es una persona súper importante y yo no concibo escuchar casi una retransmisión de Fórmula 1 sin Lobato porque ha ocurrido en pocas ocasiones donde hayamos tenido una Fórmula 1 sin Lobato en todos estos últimos años. Pero la Fórmula 1 seguirá, el espectáculo será el mismo, lo narre Lobato o lo narre quien elija Dazón. Y eso yo lo quiero dejar claro, que hay mucha gente, yo creo, que está diciendo que sin Lobato dejará de ver la Fórmula 1, pues yo creo que tampoco es para llegar a ese nivel. Independientemente de ello, Lobato se marcha de Movistar, acaba su contrato con Movistar esta misma semana. Y es lo que él está diciendo, él se está despidiendo de Movistar. Creo que está bastante claro, él mismo lo ha llegado a insinuar, no tiene contrato con Dazón y no tiene claro que...